¡Hey! Tengo unas ganas locas Este es el remix, Toro Music, Karen Lizarazo y Eddie Herrera ¡Qué rico! Dime qué voy a hacer contigo Que ya quiero tener conmigo tus besos Me muero por probar tu boca Ven quítame estas ganas locas Que tengo yo De besar tu cuerpo Y si has ido todo Y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas De tenerte cerca Siempre a toda hora Y en cada momento Tengo unas ganas locas De besarte De tenerte De que seas para mí Y yo sea para ti De besarte De besarte Y pasarme Todo el tiempo Junto a ti Ya quiero que estés aquí Debes ser tu cuerpo Y si has ido todo Y yo ser tu nena Tengo unas ganas locas Tengo unas ganas locas De tenerte cerca Siempre a toda hora Y en cada momento Tengo unas ganas locas Ganas locas Ganas locas Ganas locas Ganas locas Gane Gane Edi Ay papá, qué belleza Tengo ganas, mi vida Que viva el amor, que viva el pechiche Na, 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 na Karen y Eddie Herrera ¡Qué vaina que está buena! Eddie Herrera, papacido ¡Ay, qué beso! Ay dime qué voy a hacer contigo Que ya quiero tener conmigo Tus besos Me muero por probar tu boca Ven, quítame estas ganas locas Que tengo yo De besar tu cuerpo Y se han tío todo Y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas De tenerte cerca Siempre a toda hora Y en cada momento Tengo unas ganas locas De besarte De besarte De tenerte De que seas para mí Y yo sea para ti De besarte De besarte Y pasarme Todo el tiempo junto a ti Ya quiero que estés aquí De besar tu cuerpo Y se han tío todo Y yo ser tu nena Tengo unas ganas locas Tengo unas ganas locas De tenerte cerca Siempre a toda hora Y en cada momento Tengo unas ganas locas Ganas locas Ganas locas Ganas locas Ganas locas De besarte Bésame De tenerte Yo también De pasármela contigo Abrázame Apretadito Ay que ganas Estas las que tengo yo Tengo unas ganas locas ¡Gracias! 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 Tengo unas ganas locas